También poder compartir escenario con bandas como los putos Johnny Joker. Muy típico, pero grandes artistas y grandes personas, no hay que decirlo. Vamos ahora con uno de nuestros temas clásicos. Cuando quieras, Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Somos Johnny Rockers! Seguimos con un tema que estaba en el nuevo disco Esto se llama Hey You ¡Somos Johnny Rock! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por un tema del disco nuevo! Esto se llama Ciao, girls ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!